Feria anual, en honor a la Virgen de Natividad, en San Francisco de Islavaca, Etla Oaxaca, Administración dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Iniciamos el viernes nueve de septiembre, a partir de las seis de la tarde, con la tradicional Calenda de Luces. Seguimos sábado diez de septiembre, a partir de las cinco de la tarde, Calenda de Flores, y más tarde, espectacular baile popular, totalmente gratis, en la explanada municipal, se presenta monumental, banda con clase. Además, comando alterado. Y por si fuera poco, banda, Foro San Pablo. Y terminamos domingo once de septiembre, torneo relámpago de básquetbol, a partir de las ocho de la mañana, en la explanada municipal, y a las cuatro treinta de la tarde, espectacular Jaripeo. Llega, la ganadería que está poniendo en alto Oaxaca, Rancho Rincón de Alago, de Macario Hernández, contra los jinetes profesionales, los pedazos de Oaxaca, de Rayito de San Antonio, y en los zones, llega, la legendaria, la picosa, Hernández Banda. Evento gratuito al público, invita, la autoridad municipal. Y a las once de la noche, quema de juegos pirotécnicos, y su tradicional castillo, en la explanada municipal. San Francisco Tetzclahuaca, en la Oaxaca, está de fiesta, ¡no te lo pierdas!